Tianguistas comerciantes y vecinos recibieron este domingo con gran entusiasmo y en una auténtica fiesta en el Tianguis Dominical de la colonia Melchorocampo, el Salto Tepeji del Río, a Ángel Mota, aspirante a diputado local por el Distrito 15, en donde intercambiaron ideas y preocupación por las bajas ventas que han registrado esta pandemia. El representante de la coalición Unidos Somos Más Fuertes, consciente que al apoyar a los mercados y tianguis no solo se apoya al comercio, sino que se apoya a toda la comunidad, compartió su propuesta de trabajo con los locatarios y se comprometió a presentar reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico en beneficio de los comerciantes e emprendedores de este distrito, sin dejar a lado a los productores locales. Dijo que de ser favorecido el próximo 6 de junio en las urnas, gestionará mayores apoyos e incentivos a productores primarios, campesinos y pescadores, etc., con el fin de que se mantengan sus producciones a pesar de las adversidades naturales y económicas. Mota Porras, acompañado de la candidata suplente a la Diputación Federal, Mariela Luna, se comprometió a estar a su lado y agradeció el apoyo que le externaron los comerciantes, quienes compartieron su problemática y parte de su jornada de trabajo. Continuaron con su recorrido en el fraccionamiento Vistahermosa, en donde platicaron con los vecinos presentando sus propuestas y escuchando inquietudes.